Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. El pastor Elías Santana. El pastor fue manejando temerariamente y tras un largo proceso judicial fue sentenciado a 20 años de cárcel. Su hermano gemelo que era soltero sufría mucho a causa de aquella tragedia, así que un día visitó a su hermano en la cárcel y le dijo, Tengo un plan para que salgas de aquí, no puedo seguir sin hacer nada ante el dolor de tu ausencia. Con tu esposa y tus hijos, como somos tan parecidos, nadie se dará cuenta si tú sales en mi lugar. En un momento de descuido de los guardias, los hermanos aprovecharon y se cambiaron de ropa. El culpable salió para estar con su familia, mientras que el inocente se quedó encerrado, pagando por un delito que no había cometido. Querido amigo, eso fue exactamente lo que hizo Jesús por ti y por mí. El transgresor, el transgresor, el pecador, el que merece la condena, eres tú y soy yo. Pero Cristo fue nuestro sustituto. Él ocupó tu lugar y ocupó mi lugar. En el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios nos dice, Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. La imposición de manos no sólo indicaba la dedicación del animal a Dios, sino que al apoyarse en su cabeza, quien ofrecía el sacrificio, se identificaba con el animal y este animal se transformaba en su sustituto. La imposición de la mano iba acompañada de la confesión del pecado, de aquel que había pecado. Este principio se aplicaba en todos los sacrificios. La acción de imponer la mano era, pues, significativa por el pecador. Al confesar a su pecado y apoyarse sobre la víctima, declaraba su fe en Dios, quien proporcionaría un sustituto para que llevara la culpa de su pecado. El castigo no era traer un sacrificio, el castigo era la muerte y era el animal quien sufría. Cristo ocupó tu lugar. Simbólicamente pusimos las manos sobre Él, y en la cruz, Él fue el sustituto tuyo y el sustituto mío. Gracias Jesús, porque tomaste mi lugar en la cruz. Que Dios te bendiga.